Hoy en Radio Resultados. Claudia Sheinbaum recibe constancia como coordinadora de los comités de defensa del Partido del Trabajo. Cuauhtémoc Blanco desiste de competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El cantante Peso Pluma cancela todas sus fechas en México por amenazas del crimen organizado. Esto y más en las noticias de hoy. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a su reunión con los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa. Dijo que serán recibidos nuevamente en Palacio Nacional el próximo lunes. El lunes regresan a las 5 de la tarde, aquí mismo, y se les va a dar respuesta a su pliego petitorio que básicamente estriba en solicitar información de la Secretaría de Defensa. Nosotros hemos estado entregando toda la información. El presidente defendió a las autoridades de Sedena y Marina de las críticas de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por la supuesta reserva de información sobre el caso. Andrés Manuel López Obrador se lanzó nuevamente contra el Poder Judicial luego de que el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, presentara un proyecto para declarar la inconstitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Están en un plan los ministros de defender a los dueños de empresas, sobre todo extranjeras, en todo lo que tiene que ver con la industria eléctrica. El presidente adelantó que no asistirá al foro de cooperación económica hacia Pacífico, que se llevará a cabo en San Francisco, ya que México no guarda relación con Perú, uno de los países invitados. No voy a asistir a la de San Francisco, porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de hacia Pacífico. Radio Resultados. Elecciones 2024. La coordinadora nacional de los comités de la transformación, Claudia Sheinbaum, arribó al Senado de la República para sostener una reunión con los grupos parlamentarios de Morena, PT, PES y PVM, en la que aseguró que no va a meter la mano ni para obstaculizar ni para apoyar a ninguno de los aspirantes que busquen las candidaturas de las nueve gubernaturas y el resto de cargos de elección popular en juego en 2024. Más tarde, el Partido del Trabajo, PT, entregó a Claudia Sheinbaum la constancia de coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación de esta fuerza política. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, manifestó en sus redes sociales que no competirá por la jefatura de la Ciudad de México como lo había anunciado en días anteriores. Dijo que decidió no competir para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento y seguir trabajando, coordinado y apegado al liderazgo del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Donde Morena me necesite, ahí estaré, escribió en redes sociales el mandatario estatal morenista. Este miércoles, Marcelo Ebrard y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se reunieron con legisladores de ese partido que se definen como un bloque afín al ex canciller. La intención era definir el rumbo de las acciones en el Congreso y buscar la unidad dentro de Morena. El diputado Emanuel Reyes Carmona aseguró que la reunión era para dejarle en claro al coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, que el grupo de legisladores afines a Ebrard harán uso de su derecho de asociación, de expresión, lo que no implica que dejen de ser simpatizantes o militantes de Morena. Xochitl Galvez acudió a la Cámara de Diputados para criticar el paquete económico del gobierno federal arropada por diputados del PRI, PAN y PRD, encabezados por sus respectivos coordinadores parlamentarios. Se refirió a la situación de Pemex, pidió no poner dinero bueno al malo y mejor abrir la paraestatal para que genere recursos para la gente, afirmando que hay otras áreas de oportunidad para Pemex y es necesario que se revise. La UNAM dio a conocer en un comunicado que ante las recientes publicaciones en algunos medios de comunicación y redes sociales, aludiendo al presunto plagio en la presentación del informe escrito correspondiente al trámite de titulación por trabajo profesional de Xochitl Galvez, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wickers, pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández, turne el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad, a fin de que se realice el análisis que corresponda. Nacional. Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa le solicitaron al presidente López Obrador que se reintegre a la investigación LGA, Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, que previamente estuvo a cargo de la investigación. Rafael Caro Quintero fue trasladado de la cárcel de máxima seguridad del altiplano a un hospital en el centro de Toluca, Estado de México, para una cirugía programada. Bajo un fuerte operativo de seguridad, Caro Quintero fue llevado al centro médico Adolfo López Mateos en la capital del Estado de México. Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, narcotraficante identificado como líder del cártel de Juárez, no será extraditado a Estados Unidos. Un juez le otorgó una suspensión luego de que en julio pasado la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió a Estados Unidos la extradición de Carrillo Fuentes, quien es requerido por una corte federal del Distrito Oeste de Texas. Ciudad de México Un juez de control vinculó a proceso a Rafael N. por su probable participación en el delito relacionado con la propaganda calumniosa negra al pretender extorsionar a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales refrendó su compromiso con investigar todas las denuncias presentadas por posibles delitos electorales en la Ciudad de México de cara al proceso electoral local 2023-2024. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, por el que se aprueba la delimitación de las circunscripciones de las demandaciones territoriales de la Ciudad de México para el proceso electoral local 2023-2024 a propuesta de la Junta General Ejecutiva. Información de los Estados. Tras las amenazas que recibió Peso Pluma hace tan solo unos días por parte del crimen organizado en Tijuana, Baja California, el cantante decidió cancelar no solo la presentación programada en esa ciudad fronteriza, sino todas las fechas que ya estaban contempladas en México. Tal es el caso de las fechas programadas en Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Acapulco, y así lo ha de a conocer a través de un comunicado en el que informó a sus fans lo que procederá con los boletos comprados. Al menos 100.000 padres de familia exigen a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, entregue los libros de texto gratuitos a las escuelas públicas de esa entidad al norte de la República Mexicana. Un grupo de ciudadanos, acompañados por diputados locales de Morena, acudieron a Palacio de Gobierno con decenas de cajas de archivo llenas de formatos firmados por padres de familia de todo Chihuahua, en los que exigen se dé cumplimiento a la obligación del Estado de entregar los libros en las escuelas de nivel básico a la brevedad. El cadáver enterrado de un hombre envuelto en bolsas fue encontrado por integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco en una finca en la colonia Las Conchas, en Guadalajara, en el cual, tras el hallazgo, ahora las autoridades buscan más cuerpos. Mientras, en el interior de un aljibe en una finca en obra negra en la colonia Villas de Guadalupe, se localizó otro cuerpo, al parecer de un hombre. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, justificó ante la Cámara de Diputados el aumento del endeudamiento durante el sexenio de López Obrador, que en 2024 estará en 5.4 puntos del PIB por encima de 2018. Ramírez de la O señaló que una parte importante se debe al incremento de las tasas de interés y de la inflación, además de que la presente administración no recibió remanentes de Banxico. El secretario de Hacienda enfatizó que, aún así, la deuda de 4.8% del PIB propuesta en el Programa Económico de 2024 será menor del pico que alcanzó en 2020. Clima La Comisión Nacional del Agua, Conagua, informó que México tendrá 56 frentes fríos ante la llegada de la temporada invernal 2023-2024, uno más que el año anterior. La Conagua expresó que el inicio de la temporada invernal causará vientos fuertes y lluvias debido a las masas de aire frío provenientes de Estados Unidos y Canadá. Radio Resultados Internacional El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció este miércoles durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas la situación de represión en Nicaragua y criticó las sanciones tanto a Cuba como a Venezuela. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó este miércoles a los líderes del mundo, afirmando que abrimos la puerta del infierno al no actuar de manera decisiva contra la crisis climática causada por la actividad humana. Esto durante una cumbre con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York. Guterres señaló que el fuego tiene efectos terribles y los agricultores ven con horror cómo las inundaciones se llevan sus cultivos. Dijo que la acción por el clima se ve empequeñecida por la magnitud del reto. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y a los Reyes.